Droguería Levy Ese deber que en droguería Levy significa ser colaborador inmediato del médico en el alivio del dolor. El 5 de marzo de 1910 nació en Colima Eduardo Levy Villegas, fundador de la famosa droguería Levy de Guadalajara, empresa que sería el antecedente de la farmacia moderna en el occidente de México. Comprometida con el servicio de calidad y atención al paciente, preocupada por el crecimiento y la capacitación constante de su personal, empeñada en mantener un ambiente familiar de compañerismo y de respeto. Un negocio con alma. Reza un artículo en una edición de Vínculo, publicación periódica para la difusión de la actividad farmacéutica. Un negocio que ofrecería a los pacientes servicios de botica, formularios, farmacia, perfumería y pedidos a domicilio. La droguería Levy fue sin duda una de las más importantes farmacias de la ciudad de Guadalajara. Contaba con varias sucursales, entre las que se cuenta Morelos, Alcalde, Américas, Chapultepec, Munguía, Niños Héroes, San Juan de Dios, Parroquia, Arcos, Revolución, Providencia, Calzada, Tolsa, Fresno, Plaza del Sol. Una gran cadena que se esforzaba por subsanar las necesidades de medicamentos de los tapatíos. Sería erróneo comparar la labor y el modelo de la droguería Levy con la farmacia actual. Las necesidades de los pacientes han evolucionado con el paso del tiempo y el servicio que se ofrece ahora está dirigido más a informar al público que a venderle productos. Sin embargo, la segunda mitad del siglo pasado, droguería Levy fue bastión de la salud de los tapatíos. Con las capacidades y talento de su gente, compensaba las muchas o pocas deficiencias y limitaciones de su época. En una época en que bastaba saber nombres de medicamentos y laboratorios farmacéuticos para regentar una farmacia, Levy se distinguió por su entrega y eficacia en el trato al paciente. El trato humano y el reconocimiento de la importante contribución de cada uno de sus empleados hizo que esa calidez y esa alegría se transmitiera a toda persona que llegaba al mostrador de la farmacia, que se le atendiera con gusto, que encontrara en cada sucursal una respuesta a sus problemas. El mayor valor que reconoce en la labor del profesor y la droguería Levy es la calidad de personal que se formó entre sus filas y que más tarde sería esa generación de farmacéuticos independientes, honestos y comprometidos con la salud de los habitantes de nuestra ciudad. Farmacéuticos que aún hoy continúan esforzándose por ser excelentes en su trabajo cotidiano.